La señora Cindy Tatiana Vargas, directora seccional de Fiscalías en Córdoba. Háblenos de los 30 años de la Fiscalía. Muchas gracias. La Fiscalía General de la Nación cumple, este 1 de julio cumplió 30 años de funcionamiento. Si bien es cierto que fuimos creados con la Constitución del 91, su funcionamiento inició el 1 de julio de 1992 y aquí estamos sirviéndole a nuestra comunidad. La calle y los territorios hemos trabajado incansablemente en llegar a aquellos territorios donde la ciudadanía necesita el acceso a la justicia. A través de nuestros principios rectores de concentración en la investigación, itinerancia y articulación, le hemos cumplido el trabajo articulado a nuestra ciudadanía. La calle 14 años, doctora 15 minutos transversal, nueve allerdings, directamente con el aborto. Gracias.